¡Suscríbete! 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 Ya se está durmiendo, don hermano, eh. Vamos allá, hermanito. ¿Qué pasó ahí, don hermano? Anda usted pinchando, eh. Anda usted pinchando, don hermano. Echale la dita, hermano. Desde aquí ya estoy viendo, don hermano. No creas. No, ¿qué? Vamos a ver, hermanito, gente. Vamos a ir buscando, paisano. DJ Bruno de Caguasaje, nunca. ¡Este vez está! Dale a nuestra mano, damos los laditos, compadre. Dale a nuestra mano, dale a nuestra gente. Damos los laditos, compadre, damos los laditos. Me gusta esto que trae ca Su colecto que trae, ca. DC al lado, su camión. Su colecto que trae, ca.el su lado, su besinito. Le gusta bailar esa cosas, Claro, vai, vale, vale. Ahí está, pessoal. No hagas la búsqueda, No hagas la búsqueda. Grata, no hagas la búsqueda. Gracias, mamá. Coma como yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!